Cuidado muchachos, se viene el tiro libre Rubén Paz que acaricia la pelota En un instante la va a besar Allí va el Chorungua A ver si te acordás Tengo un amigo nuevo Él es lo más grande que hay Él es colombiano Y posee una surda lindal Pero no es más grande que Rubén Paz No es más grande que Rubén Paz No es más grande que Rubén Paz No es más grande No es más grande Que Rubén Paz Tengo un amigo nuevo Él es lo más grande que hay Él es colombiano Y posee una surda lindal Pero no es más grande que Rubén Paz No es más grande que Rubén Paz No es más grande que Rubén Paz No es más grande No es más grande que Rubén Paz No es más grande que Rubén Paz Rubén Paz